Hoy vengo a contaros una historia, una triste, una que destapa la mayor vergüenza de la historia del baloncesto español. ¿Os suena la película Campeones? ¿Os suena Román? Pues precisamente en la película su personaje hace referencia a la historia que os voy a contar hoy, cuando dice que años atrás se vio envuelto en un fraude paralímpico. Vamos a empezar por el presidente de la Federación Española de Discapacitados Intelectuales, Fernando Martín Vicente, quien orquestó una estafa que todavía hoy, 20 años más tarde, avergüenza al deporte nacional. El fraude tenía un trasfondo económico, pues el presidente quería conseguir una medalla a cualquier precio para conseguir más dinero para la federación. No digo que el motivo final de ese dinero no fuese noble, que era ayudar a los discapacitados físicos para que siguieran practicando el deporte en las mejores condiciones posibles. Pero sin duda, la forma que eligió fue absolutamente vomitiva. Viajemos al año 2000 a los Juegos Paralímpicos de Sydney, donde España gana la medalla de oro de baloncesto. Lo hizo arrasando. Ganó por 73-58 a Portugal, 94-48 a Brasil y un bochornoso 87-20 frente a Japón. En las semifinales siguió la misma tónica, 97-67 contra Polonia, más 30. Y en la final hicieron lo propio, destrozando a Rusia por 87-63. España se colgó el oro ganando todos los partidos por una media de 36 puntos. Pero poco después se descubrió que solo dos de aquellos 12 jugadores sufrían algún tipo de discapacidad. Un jugador del equipo español de baloncesto para discapacitados intelectuales que ganó en los Juegos Paralímpicos la medalla de oro reconoce que 10 de los 12 miembros de la selección no sufrían ninguna deficiencia. El exseleccionador de aquella época, Jordi Clares, dice había gente muy joven que acudió engañada pero también había adultos que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Algunos hasta creían que estaban haciendo algo noble para conseguir más dinero para el deporte inclusivo. La factura final de aquel escándalo incluyó la retirada de medallas, la devolución de todas las subvenciones y una multa de 5.400 euros para Fernando Martín Vicente. Y lo más grave de todo. Aquello perjudicó a los que no debían ser perjudicados pues desaparecieron los equipos de discapacitados psíquicos del deporte paralímpico hasta Londres 2012 cuando los organismos internacionales validaron un nuevo sistema de control. El prestigioso periódico The Guardian incluye este caso entre las 10 mentiras más importantes de la historia del deporte. Y tal vez lo más increíble de todo eso que pasó es que además de ser un escándalo tan grande y de una moral tan baja no tuvo consecuencias prácticamente. Sí, tuvieron que devolver las medallas, tuvieron que devolver las subvenciones, sí, pero 18 de los 19 imputados en el caso quedaron absueltos, quedaron libres de cargo. Y el único condenado fue el presidente Fernando Martín Vicente que se llevó una multa de 5.400 euros, algo irrisorio, cuando hirieron de muerte a este deporte paralímpico. Y no solo en España sino en todo el mundo se perdieron los dos siguientes Juegos Olímpicos, una cantidad ingente de personas que estaban ilusionados con ellos. Bueno, ¿y quién descubrió todo esto? Pues un periodista de cerca de 2 metros llamado Carlos Rivagorda que se infiltró en el equipo y estuvo jugando en él antes de destapar el escándalo para la revista Capital. Cuando te lo cuentan no te lo crees, esto es imposible. ¿Cómo va a haber alguien capaz de hacer esto? Decía Carlos. Mi fuente me ofreció meterme en un partido en Portugal y fue allí en la cena posterior al partido con el entrenador y los directivos cuando contaron que en el Mundial de 1998 ya habían metido a cuatro jugadores que no eran discapacitados, que lo iban a hacer en el europeo de 1999 y que tenían intención de hacerlo también en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000. Antes de terminar el vídeo os dejo con el tráiler del documental King Ray, un documental dirigido por Sergio Romero que pone foco en cómo vivió todo esto Ramón Torres, el capitán de aquel equipo y una de las dos personas que no mintió en aquel escándalo de Sydney 2000. Un jugador del equipo español de baloncesto para discapacitados intelectuales que ganó en los Juegos Paralímpicos la medalla de oro, reconoce que 10 de los 12 miembros de la selección no sufrían ninguna deficiencia. Esto se considera uno de los grandes escándalos de la historia del deporte porque encierra muchos matices humanos deportivos que lo hacen escandaloso y que te reconcopne. La cuestión de la discapacidad, eso cómo lo llevasteis? El qué? La? Discapacidad. Ah, bueno, pues eso es. Bueno, antes de iros no olvidéis que os podéis suscribir en este circulito que aparece por aquí y que también, pues bueno, os dejo algo más de contenido de mi canal en este cuadradito por si queréis seguir viéndome. Y bueno, os gusta, os gusta el canal, no? Pues suscribiros y darle like.